Historia larga que hay que hacerla corta, complicado, ¿no? Voy a hacer lo posible. Justo acá, vente para acá, vente, vente. ¿Cómo anda, campeón? ¿Todo bien? ¡Opa! Bueno, antes no estaba esto. El taxista que me trajo del aeropuerto me recomendó este hotel. Me dejó justo ahí. Yo ya le había firmado el autógrafo. Y cuando yo me estaba bajando y bajando las maletas me dijo, acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas. Había una pizzería, no sé si está todavía, una pizzería enfrente. Yo nunca volvía a comer pizza porque yo comía pizza todos los días ahí, era todo lo que comía. Hasta el día de hoy no como pizza porque comí tanta pizza cuando vivía acá. Veníte, maestro, vení, vení, vení. ¿Cómo es la cosa? Si se toma una foto conmigo, sí. Si me toma una foto con usted, entonces sí me deja filmar acá. ¿Usted sabía que yo vivía aquí un tiempo o no? ¿De verdad? Sí. ¿Quién le dijo? Mis jefes anteriores. ¿De verdad? Bueno, usted sabe que para mí, me acuerdo, ahí está el ascensor. Yo usaba casi siempre las escaleras. Yo vivía aquí, no sé, tres, cuatro meses. Este, guau, no me acordaba de esto. Qué increíble. Qué increíble. Guau. A los tres o cuatro meses de estar viviendo en México, este, y de que todo lo que yo había intentado hacer con compañías de discos, había fracasado, me encuentro en un bar que se llamaba La Cucaracha, creo yo, en la zona rosa. Me encuentro a un amigo que había llegado de visita, hacía muchos años a Guatemala y yo lo había conocido ahí. Él me ve tomando algo en el bar La Cucaracha y me dice, ¿dónde está? Le digo, estoy en un hotel por acá cerca, ¿no? Y él me dice, pues esta va a ser la última noche en ese hotel porque te vas a venir a vivir a mi casa. Él se había mudado a un departamento pequeño en la colonia del Valle y yo dije, bueno, me cayó del cielo, ¿no? Por supuesto que Willy no tenía ni la más mínima idea de lo que se estaba metiendo. ¿Ya le habían contado que yo vivía aquí? Sí, me habían contado que tú fuiste aquí. ¿Sí? ¿Le contaron que me porté bien o más o menos? Que no pagases una rata. No, no, me contaba que estaba bien. ¿Pero usted no estaba aquí cuando yo...? No, yo tengo aquí viviendo 12 años. No me diga, eso fue hace mucho. Sí, tú tienes más años. Mucho. ¿Más años que quién? Tú tienes más años viviendo aquí. Ah, güey, yo pensé que... Pero espérame, yo estoy ubicando porque la terraza era aquella, ¿no? Del departamento. No, aquella es otro departamento. ¿Y dónde está la terraza? Pero no cerraron... Esta ventana que tú ves abierta. ¿La cerraron? ¿Eso estaba abierto? Eso ya es para allá, eso ya es otra casa. ¿Pero dónde estaba el balconcito que había en ese...? Y de las dos ventanas que ves aquí viejas abiertas, arriba es la terraza. Ok, yo le voy a contar cómo fue la situación aquí. Yo venía y hacía unas bohemias ahí, muy interesantes, traía a mis amigos compositores. Como a los tres meses de vivir acá, el tipo ya no sabía qué hacer conmigo. Ya este mejor no lo recibo más en mi casa. Y entonces me cambió la... La combinación de la chapa. La chapa. Cuando yo vine no hacía la llave. Y entonces esos vidrios que ustedes ven ahí, que aquí le dicen mastique, ¿no? El mastique de dos vidrios. Entonces yo vengo y salgo por el balcón, esperando que viniera, porque no me hacía la llave. Yo no tenía dónde ir, tenía mi guitarra. Y me dieron las 11 de la noche en el balcón. Y como no tenía nada que hacer, yo escribí una canción que se llama Historia. Ahorrábamos toda la semana para ir al cine. Esa era la canción que le escribí en este balcón. Este, a las 11 de la noche ya el frío estaba... Calando. Calando. Y entonces tomé una decisión tremenda. Y fue que había que quitar el mastique de la ventana. Volé el mastique de la ventana, me metí por la ventana y cuando él vino como a la una de la mañana, yo ya estaba instalado. Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no seas así, me tenés que dar chance otro ratito porque no tengo a dónde ir. Hoy somos muy buenos amigos todavía. La verdad que él se portó fantástico conmigo, pero fue aquí. ¿Podemos subir para ver las escaleras? Vamos. Comía casi a diario en el mercado. Me hice amigo de todos. Todas las canciones que traía en aquel cassette quedaron fuera del disco Animal Nocturno. Lo grabé con dinero prestado. A la compañía Sony no le gustó el disco. Y lo dejaron guardado un año. Lo demás es historia. Un día... Un día se las contaré. El Chato fue el bar que frecuentaba constantemente. Y veníamos al bar, al famosísimo bar, El Chato. Creo que era en este segundo piso. Tenían un piano. Me dejaban tocar el piano desde las cinco de la tarde, entonces yo venía. Yo escribo ahí, señora de las cuatro décadas. Y es donde... Mis días en México en aquella época eran días con muchas dificultades. Todas de tipo económico. Pero al mismo tiempo fueron sin duda una de las escuelas más grandes de toda mi vida. México era para todos el lugar para catapultar la carrera de los artistas en América Latina. Yo pensaba eso también. Me fue tan mal, ninguna disquera quiso mi trabajo, a ninguna le gustó. Me fue muy mal, pero yo descubrí en ese tiempo de que México era mucho más que eso. Era una ciudad, el DF, una ciudad extraordinaria para escribir canciones. Y entonces, todas las canciones que yo traía en un cassette, que eran 32, que era la que yo presenté a casi todas las compañías de discos, salvo quizás Animal Nocturno, que era una canción que había escrito en Argentina. Las demás fueron escritas acá. Lo cierto es que me fue muy mal. Trabajé de lo que pude. Fui asistente de un productor que me trató muy mal. No voy a decir el nombre. Me trató muy mal, pero me trató muy bien. Porque mis padres nunca tuvieron posibilidades de mandarme a una escuela como Berklee a estudiar música o a estudiar producción. Hoy se lo tengo que agradecer. Incluso que me haya tratado mal. Porque fui su asistente de producción en unos estudios en Dallas, Texas. Y aprendí la profesión de producir discos. Tan es así que yo produje los primeros discos de mi carrera. Lo cierto es que después en México pasaron muchas cosas. Cuando me vi en el peor momento, y en ese tiempo le hablé a un productor, le eché un poquito en cara a las barbaridades que habían hecho conmigo, y le dije, bueno, algo vas a tener que hacer, ayúdame a que me firmen en algún lado. Me dijo, bueno, ven ahora a la oficina. Me subió a su auto, me llevó a las oficinas de Sony. Sony sacaron un contrato en blanco de la gaveta. Por supuesto con las protestas del director artístico de esa época. Porque lo habían prácticamente amenazado así entre yo a una compañía de discos. Le dijo, si quieres firmar a este y a este, vas a tener que firmar a este. Y el otro era yo. Y el tipo todavía le protestó enfrente mío, porque él mismo me había rechazado 14 veces. Y entonces decidió sacar un contrato en blanco, y yo lo firmé sin pensar. Después me di cuenta que prácticamente por cada disco de Animal Nocturno de historia que yo vendiera, prácticamente el que tenía que pagar regalías era yo, porque nunca cobré nada de eso. Y en seis meses, aquel disco que habían guardado por un año, se convirtió en algo que era mucho más de lo que yo había soñado toda mi vida. La industria se había convertido en una especie de seguidor de las corrientes y planificador de presupuestos para llegar a fin de año en números azules. Lo que quería decir que las colaboraciones y las ideas gastadas estaban a la orden del día. Alguna gente se compra caro deportivo. Yo creo que lo que yo logré en mi carrera se convirtió en manifestar mi lujo y mi excentricidad en hacerme un tipo que iba a hacer lo que se le daba la gana. Para mí el mayor de los lujos es eso, dedicarme a lo que me gusta y hacerlo como a mí me gusta. Me hice independiente, hice una disquera, no fue fácil, pero empezaron a pasar cosas distintas, que empezaba a disfrutarlas de otra manera. En el año 2019 yo escuchaba la radio, veía la televisión y me di cuenta que todos estaban haciendo prácticamente lo mismo y los que se dedicaban a otra cosa también estaban tratando de embarrarse de lo que estaba pasando, de mimetizarse de lo que estaba pasando para un poco sacar la cabeza y decir aquí estoy. Y a mí me parecía vergonzoso, me sigue pareciendo vergonzoso. Entonces decidí hacer un proyecto que contradijera absolutamente todo lo que estaba pasando y que fuera muy consecuente conmigo mismo. Bueno, entonces decidí grabar un disco en los estudios Abbey Road a la usanza de cómo se grababan los discos en los años 60, que era ya una contradicción absoluta de todo lo que estaba pasando. ¿A qué me refiero? Íbamos a grabar un disco acústico con todos los músicos en vivo y era un atrevimiento. La gente que de alguna manera intervenía de parte de la industria volvió a vaticinar un fracaso inmenso con un proyecto como este dado lo que estaba sonando en ese momento. Pero para mí representaba un reto muy interesante. Nos fuimos a Abbey Road, grabamos 24 canciones, hicimos un proyecto que se llamó Blanco y Negro y Blanco y Negro nos llevó a una de las experiencias más extraordinarias de mi carrera. Hoy, con más de 30 años en esto, que justamente hoy que estoy grabando esta entrevista, se celebra los 30 años de aquel animal nocturno. Es fácil decirlo, pero es tremendo. 30 años después, yo vengo a hacer la gira más grande de todas las que hice en mi vida y para mí es una cuestión muy rara. Y a lo único que puedo adjudicarle semejante fenómeno es al hecho de ser consecuente conmigo mismo, ¿no? De serme fiel a mí, que fue básicamente lo que hice siempre. Hoy, tener una gira como Blanco y Negro, que se ha desplazado por prácticamente todo el mundo, que nos cuesta creer lo que está pasando, es el resultado de muchas cosas, de un esfuerzo grande, pero por sobre todas las cosas que ha sido un esfuerzo divertido, un esfuerzo que tiene que ver con intentar hacer las cosas no bien, sino que sean atractivas para los que las hacemos, ¿no? A lo que las entrañas personales exigen, ¿no? Hoy, sin lugar a dudas, el negocio más grande de mi vida es entrar con dignidad a mi casa, saber que lo que hago es lo mejor que puedo hacer y lo que me gusta hacer. Y es así como entro con la cara en alto para demostrarme a mí mismo que siendo feliz y consecuente con uno mismo, también se pueden lograr cosas, ¿no? Gracias.